Continuamos en todo deporte. Chete Pazos, director general del Reogán, tú que has sido ayudante de Paco en la dirección del equipo en tu etapa anterior, ¿qué hubieras hecho que no hizo Paco en el partido del sábado? Ha de ser un poquito crítico. No, no, yo creo que en cuanto a la dirección de partido, nada. Precisamente a lo mejor por haber sido su ayudante, pues incluso hubiera hecho lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que a la dirección de partido no hay que... ¿No hubieras borrado las rotaciones del segundo cuarto? No, a lo mejor lo hubiera tirado un poco de la chaqueta, por eso soy muy amarreta, y le hubiera dicho, aguantamos con los buenos, pero no, no. O sea, yo creo que la dirección de partido no tiene... y menos, no sé, no creo que sea la causa, es decir, si analizas un poco también la estadística después, o ves la cantidad de tiros de uno por cero que se fallan, o la cantidad de lanzamientos, es decir, eso no son cuestiones tácticas, no son cuestiones de dirección de partido. Sí, los porcentajes, sobre todo en tiros de dos, ha sido paupérrimo, y eso que se maquilló un poquito en el último cuarto, pero es que, por ejemplo, al acabar el tercer cuarto eran, vamos, de patio de colegio, ¿no? El equipo, además, teniendo en cuenta ya durante toda la temporada y especialmente durante los últimos partidos del equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que han sido cuestiones no tácticas, sino, pues yo creo que ha habido una cuestión de puntería o de acierto importante, pero bueno, como decía el otro día, yo creo que me quedo con la capacidad del equipo, y eso entiendo que también es mérito y dirección de partido, de reponerse, de ser capaz de volver a entrar en partido, de ser capaz de sacar la casta y de pelearlo hasta el final. El tiempo vuela, el tiempo vuela, y bien que nos gustaría disponer de muchísimos minutos para analizar más en profundidad todo lo que ha sido el sábado, pero creo que, tan importante como lo que pasó, lamentablemente y desgraciadamente, con Maltino para el conjunto lucense, creo que conviene hablar de presente y, sobre todo, de futuro. Pero antes de ello, vamos a ver cómo es lógico lo mal que lo encajaron los seguidores lucenses una vez que la suerte definitivamente quedó echada en el multiosos de Cáceres. Este es el nuevo vídeo que han preparado nuestros compañeros ya una vez, insisto, en que se sabía que Berogán tendrá que seguir un año más en la LEP. Gracias. Gracias. Bueno, pues, José Luis, corrí, se metí, se metí a Trabuco, pero este resultado no nos vale, perde de 10 sobre BAN. Tiene una idea, vamos a hablar con lo bombo a ver si él tiene alguna solución para mañar esto. Vente. ¿Cómo ves? Lo veo considerado, pero yo tengo esperanzas en que vamos a remontar. Hoy no, el equipo no está funcionando como todas las veces. Pero bueno, yo contigo, yo pienso que vamos a remontar. ¿Esta ficción va a remar hasta el final? Nosotros recostaremos hasta la muerte. Gracias. 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 Vamos a remontar 15 puntos. Gracias. 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 José Luis, si me quieres volver a mandar más de estos, hazme un seguro para cardíacos. Un minuto para final, 77-72. Cuatro, tres, dos, un, acabamos lo que se daba el final de este gran partido. ¿Algún análisis del partido? ¿Qué pasó? No pudo ser. Remontamos 15, nos puxemos un por diante, en los últimos minutos volvemos otra vez a estar menos 10. Vamos a ver qué nos día a xente e qué sabor te deixou a eles. Creo que ha habido un ganador susto, que ha sido el grueso. ¿Qué nos mató el segundo cuarto? ¿Un segundo cuarto nefasto? ¿A qué vos soportes? Yo opino el mismo que el meu amigo. El segundo cuarto con el lunes totalmente y también el efecto de que Mori, desde que se lesionó, no recuperabas la forma física que tenía antes. Bueno, pues fue un partido muy raro. En el segundo y en el tercer cuarto fue donde nos arruinaron el partido. Y mandar un mensaje a la afición de Lugo, que creo que lo que han hecho hoy está fuera de toda duda. Es gente que ha mamado baloncesto desde hace muchísimos años y siempre han estado ahí en los descensos, en los ascensos. Y que si el equipo jugara en la quinta división estarían ahí también animando. Hola, José Luis. A afección se está dormindo no seu hotel. A resaca de este partido poide que dura ainda unas horas, unos días, unos meses, ou se cadra toda a vida. ¿Por qué non? A verdad de que foi un orgullo viajar con esta afección, orgullosa a súa vez de apoyar un equipo como Brogan, que acarició esta noite caos súas propias mans o soño da ACB. Así que, por derradeira vez, cortamos a conexión de Trujillo, en Cáceres, una cousiña como sei de boas mans que o Bindeiroano Brogan volverá a xogar esta final a 4. Que sepas que eu me pido esta reportaxe. Adeus. Enhorabuena, Alberto, por el espléndido todajo que tú y los recentes compañeros habéis realizado. Lástima que no haya acompañado el éxito. Paco García, poniendo los pelos de punta, las imágenes y las palabras de los seguidores del Brogan, ¿no? Pues la verdad es que sí. Sí, y lo dije en la rueda de prensa, posiblemente no seamos la afición más numerosa de España. Hay aficiones que nos triplican, que nos cuadriplican, pero sí la más fiel. Yo sé que esa gente está ahí. Estaban hace 10 años cuando yo llegué, cuando ascendimos. Estaban en Valladolid el día que descendió el equipo y yo estaba en el banquillo de enfrente. Estaban ahora y yo sé que independientemente de quién sea el entrenador, quién sea el presidente, quiénes sean los jugadores, el Brogan es un sentimiento que se lleva muy adentro. Fíjate, ni una mala palabra, ni un mal gesto, una resignación plena de deportividad, ¿no? Bueno, yo creo que ante todo, como decía en la rueda de prensa, es una afición que ha mamado mucho baloncesto, que ha visto muchos insabores, también muchas alegrías, que el otro día han visto y pegarse al equipo, luchar al equipo, pero que posiblemente también entienden que esto es deporte y aquel que conoce el deporte sabe que se puede ganar y que se puede perder. A ver, nosotros no hemos jugado un buen partido, por minutos el rival ha sido mejor que nosotros y yo creo que también es de justicia reconocer al vencedor y de educación deportiva, que es lo que más tiene nuestra afición. Yo como responsable del equipo, con una responsabilidad grande desde mi puesto, lo único que puedo es agradecerles todo el apoyo y todo el cariño que han puesto con nosotros durante todo el año y animarles a que no dejen nunca al Breogán solo. Punto y aparte con el partido. En la rueda de prensa, en tus manifestaciones, de alguna de ellas, parecía que había alguna velada insinuación. Bueno, yo vine aquí para ascender, me fichó Raúl López hace 10 años para ascender y lo conseguimos. Cuando él volvió a la presidencia, o cuando él marchó a la presidencia, yo no tuve ningún reparo en irme después de que él se fuera. Cuando él ha vuelto a la presidencia, me buscó, me volvió a traer y no he podido cumplir lo que él me pedía. Entonces, la gente también tiene que entender que no ha sido un año fácil desde la dirección del club, que para Raúl López no ha sido un año fácil, que la gente tiene que entender, los empresarios, los políticos, los aficionados, que si se quiere breogán, tanto en ACB como en la leva, al máximo nivel competitivo, todo el mundo tiene que arrimar el hombro y que nuestro presidente, y en este caso también mi amigo, y no me duelen prendas en decirlo, no puede verse por momentos tan solo como se ha visto. Con su patrimonio por delante, que al equipo no le falte de nada, no hay muchos dirigentes en el deporte español que para que su equipo esté al día de cobro tenga que poner el dinero por delante, e insisto, si queremos tener breogán por muchos años aquí, en ACB o donde sea, necesitamos gente que apoye de verdad, no de boquilla, y que su apoyo se refleje en lo que necesita un equipo profesional. Me ha agradado mucho lo que dijo Paco, porque yo lo sabía, yo lo sabía, pero yo tenía prohibido por parte de Raúl el hacer mención de ello, pero habiéndolo dicho Paco, perdón, queda dicho, y yo no he incumplido mi palabra, no deja de ser triste que efectivamente, bueno, pues en Raúl haya tenido que hacer muchas cosas de las que hizo por amor y por cariño al club, cuando este club es de todos, y todos los que habitualmente se apuntan al carro de los vencedores, cuando hay vitorias, también deberían estar a la hora de empujar el mismo cuando es necesario, pero bueno, eso es objeto de otro debate. Entonces, a colación de esto, aunque Paco García tiene un año más de contrato con este club, y sabedores que ese contrato se puede romper por ambas partes, yo tengo muy claro que mi futuro en el breván siempre tiene que ir unido de la mano de la persona que me trajo, por fidelidad y por, evidentemente, lógica. Entonces, bueno, hay un consejo de una reunión de la dirección del club, del accionariado del club el próximo día 5, y ahí pues se sabrá el breván que se quiere tener, y ahí la gente tendrá que dar un paso adelante. Insisto, empresarios, políticos, aficionados en general, tendremos que dar un paso adelante para saber qué breván queremos tener, y ahí pues también se sabrá el entrenador que se quiere tener. Chete, tú has estado hoy con Raúl hasta hace unos momentos, poco antes de venir para acá, e incluso nos traías esa misiva del presidente. Está realmente abatido y realmente triste, ¿no? Bueno, está como tiene que estar. Está como tiene que estar en un momento como este, pero bueno, evidentemente, es una cuestión, vamos, sobre todo porque le ha puesto mucha ilusión en este proyecto, y cuando tú las cosas haces con el corazón y pones emoción, pues a lo mejor es más difícil sobrellevarlo desde ese punto de vista, pero bueno, también estoy convencido de que, vamos, es una cuestión que es simplemente pasajera, porque en las próximas horas seguro que ya estará mucho mejor anímicamente, y de hecho ya está al pie del camión en su empresa, y con un nuevo proyecto, sea deportivo, sea empresarial o sea el que sea. El tiempo es el mejor medicamento a la hora de curar cualquier tipo de herida. Marcial, hay que pensar en el futuro, ¿qué no te gusta de este perocán para el año que viene? Porque insisto, del pasado es absurdo ya el seguir hablando. Mira, no es que no me guste ni que me deje gustar, estas situaciones ya se vivieron. ¿O qué te gustaría del perocán para el año que viene? Lo que me gustaría, pues que hicieran el mejor equipo posible, que ascendiesen y que la afición respaldase a este equipo, al que viniera y al que viniera después, al que esté, y que va a ser posible que esté mejor. Yo creo que en este momento lo que no se debe hablar es ya del partido de ayer, de los fallos de la temporada pasada. Hay que pensar en no volver a repetirlos en la siguiente temporada, si es que hubo algún fallo. No volver a repetirlos. Y todos unidos hacia adelante, igual que se consiguió subir en otras ocasiones, estoy convencido que el Bregón va a subir, aunque cada vez es más difícil. Seguro, sin duda. Paco, yo siempre dije, no ahora, sino que siempre mantuve, y es una opinión particularísima y por consiguiente, no solo subjetiva, sino sujeta a todo tipo de discrepancias, yo siempre dije que a mí lo que menos me gustaba de esta plantilla era lo homogénea que era. Que eso tiene una serie de ventajas en cuanto a comodidad para el técnico, tranquilidad para el vestuario, etcétera, etcétera, pero que a mí me gustaría que tuviera dos, aunque fueran mala leche, sí, pero dos jugadores, uno o tres, que en momentos de dificultad seria tirasen de verdad el carro, aunque ello conlleva otras connotaciones, evidentemente menos deseables para la buena salud y la buena convivencia del club. ¿A quién no te parece que este equipo, que esta plantilla necesita, pues no sé, de alguien que en un momento dado diga, pues yo me echo el equipo a las espaldas y tiro para adelante, sea como sea, y salgo de este bache? Yo creo que sí que lo ha habido, y venimos de una temporada, la anterior a esta, en la que había mucha gente capaz de tirar del carro, pero no se llevó a los play-offs, porque tiraban demasiado, pero no del carro. Bueno, la etapa anterior es todo así, una especie de coña marinera. No, no, es así. Recibida con un montón de hipotecas. Por eso se hizo una tabla rasa este año y se construyó un equipo en donde lo que primero buscábamos era gente que creyera en el proyecto Breogán, que supiera la historia del club donde venía, la ciudad donde venía y la afición que iba a tener, y gente que se identificara con lo que hacía. Yo creo que este equipo que ha jugado 49 partidos y ha ganado 37, contando todos los procesos de temporada, pretemporada, Copa del Príncipe, play-off, fiesta final a cuatro, se construyó en base a un jugador muy importante como era Devin Davis. Devin Davis, pues por las lesiones no ha podido contar. Ha habido 32 ausencias por lesión en 34 jornadas de liga. El equipo se ha ido sobreponiendo cada semana todos los problemas que hemos ido teniendo y si realmente hemos llegado hasta esta orilla para morir ahogados, pues lo que tenemos que buscar es un flotador mejor para poder llegar a la orilla con fuerzas. Yo creo que, y soy de ese pensamiento, la línea debe ser continuista en el gran bloque del equipo. Sabedores que muchos de los jugadores que habían venido aquí, pues venían siendo no desconocidos, pero sin un gran valor y que después de una temporada en la que se ha ganado la Copa, en la que se han jugado los play-offs, se ha llegado la final four, muchos de ellos van a ser revalorizados y no va a ser fácil mantenerlos. Pero creo que sería bueno para el pensamiento también del público en general que se identifique con los jugadores, que no cada año vea 10 tíos nuevos en el equipo, sino que tenga una relación buena equipo-afición. Yo hablé de dos-tres. Sí, sí, no, no, no. Y no tiene por qué ser necesariamente un Charlie Bell que firmaríamos en blanco por ellos, yo al menos. Por supuesto, por supuesto. Pero por eso digo que la intención, en este caso con Chete, que somos los que tenemos que pensar dentro de unos días, cuando se aclare toda la situación en el club, si continuamos y si seguimos adelante, ver qué equipo se puede plantear, la primera idea es continuista, con ciertos retoques que nos hagan ser mejores donde este año no lo hemos sido. Chete Pazos, la misma pregunta. Bueno, está contestada. No, la ha contestado él, pero no tú. Es como si la hubiese contestado yo. Es decir, la misma pregunta, la misma entidad, es la misma respuesta. Hombre. No, se tiene que estar muy claro. Es decir, nosotros no, en este sentido, aunque seamos personas individuales, venimos representando una entidad a una entidad que tiene un criterio, a una entidad que va a tener una línea y en la que evidentemente hay un pacto y hay una conformidad. ¿A ti no te da la impresión, por ejemplo, partido del CAI, el propio partido del sábado ante Probesa, en el segundo y tercer cuarto, que había una especie de encefalograma plano? No, hombre, yo lo que creo es que... ¿La impotencia de no tener a quién recurrir para que dijeras, júgatela tú? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que... No, no, yo pregunto. Yo no pido que estés de acuerdo. No, no, no. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, para no remontarnos muy atrás, en el playoff antes de llegar a la Final Four, en los dos partidos, en el primer partido en casa contra Canarias, Ruiz Fornadas hace un partidazo, Maurice Jeffers hace menos dos o menos tres de valoración y me refiero, por poner un ejemplo, y no está en el partido y en el partido de vuelta Maurice Jeffers hace 20 puntos y Ruiz Fornadas apenas cuenta. Yo creo que esta era una de las ventajas que tenía el equipo, que no tenía dependencia de un solo jugador y que siempre podía aparecer, pues, Kiker o aparecía Tyrus Wade o aparecía Nacho Ordín, que desafortunadamente no estuvo la semifinal del otro día, pero que en el playoff y las últimas jornadas de liga, pues, estuvo muy bien. Bueno, pues, ya que no es de la casa, a ver si me contestas de manera diferente, Marcial. Bueno, yo la verdad, bajé muy poco al baloncesto este año y no estoy muy capacitado para hablar de la plantilla. La prueba está que el otro día no me metí con nombres de jugadores ni nada. Yo creo que el Brevan está en buenas manos. Está en buenas manos, mientras que, Raúl, hay que apoyar a esa gente que está ahí porque dedica mucho tiempo y dinero, como dijo Paco, y luego tiene unos técnicos que son los que tienen. Yo no me atrevería a ser ahora en el puesto tuyo, no me atrevería. Y mira que yo viví en baloncesto. Me parece que hace veintitantos años que no lo vivo con la intensidad que lo vivís ahora. Y bueno, yo hice fichajes en otras épocas y traía gente de Barcelona. Bueno, ya que no te mojas, déjalo ahí. Nos queda un minuto, Paco. Un minuto para ti. No, para mí no. Para el entrenador del Breogan, agradecer a la gente otra vez, desear que Breogan siga viviendo, que siga teniendo esta afición y luchemos todos por el Breo en ACB la temporada próxima. Y un abrazo fuerte y sincero para Raúl, para que se reponga, que es capaz de sobreponerse a las mayores dificultades en sus tareas empresariales en las que lo hace extraordinariamente bien, como acredita su línea de empresario ejemplar. Sin embargo, se siente terriblemente afectado porque es un tema de corazón más que de cabeza con este enreveo del Breogan. Pero bueno, insisto, las derrotas son para los deportistas, al igual que los suspensos para los estudiantes. Si no hubiese estudiantes, no podría haber suspenso. Si no hubiese partidos como el sábado, no podría haber derrotas y, consecuentemente, situación de bajón. Pero hay que reponerse y mirar hacia adelante. Creo que es importante el recuperar el ánimo cuanto antes y el hacer el borrón y cuanto nueva. Sí, está claro que sí. Pero insisto, lo que no podemos es permitir que una persona sujeta el equipo. Eso no puede ser. O ayudamos todos o esto no se sostiene. Muy bien, pues muchas gracias a Paco García, entrenador del Breogan. Muchas gracias a Chete Pazos, director general del club lucense. También a Marcial Fernández-Soylán, ex-entrenador, ex-jugador del Breogan por haber estado aquí. Esperemos y deseamos que este todo deporte especial dedicado hoy al Breogan haya sido de su agrado. Seguro, seguro, seguro que hubiera sido muchísimo más agradable el poder haberse ofrecido con una victoria y un acción sobre el Breogan de por medio. Pero lo que decíamos antes, en el deporte unos ganan y otros pierden. Y en esta ocasión ha tocado cruz. Muchas gracias, repito, por haber estado aquí con vosotros. Despedimos o deporte, aunque a continuación, también relacionado con el deporte, como no, les ofreceremos información del Rally Rías Baixas de Automovilismo en el que Sergio Vallejo y su equipo Porsche Nupel han estado una vez más absolutamente brillantes. Será dentro de unos minutos.